Bueno, yo veo que mucha gente me dice morboso, que soy morboso porque le grabo video a las mujeres jóvenes. Eso no es ser morboso. Para ser morboso uno lo hace solo, no tiene que estarle grabando a la gente. No lo hago, viejo me rabo verde me dice yo. Bueno, viejo sí soy, pero rabo verde no tengo. ¿Qué es el rabo verde? Yo no soy morboso. Bueno, sí soy morboso porque toda la gente tiene morbo. Los hombres tenemos morbo, nos gusta verle a las mujeres las piernas, los bustos, la parte de atrás. Le vemos la belleza, lo que embelleza a la mujer. Pero eso no quiere decir que uno es un enfermo. No, yo le hago video a la gente de mujeres jóvenes. Hoy día alguien me dice, anda, graba a las mujeres de tu edad. Las mujeres de mi edad son, yo tengo 67 años. Atendré que irme a un asilo de ancianos a grabarle a las ancianas. No, pues tengo que grabarle a la gente joven, pues si tengo que mostrar gente joven, gente que llame la atención. No va a estar grabando, voy a irme a un asilo de ancianos a grabar a las veteranas. Habla serio. No, no soy ni morboso, ni soy ni rabo verde. Ya es la última, la última video que contesto. Unos manes que me dicen, y son mujeres. Sí, yo le grabo a chicas. Yo qué grabarle a chicas. Gente que atraiga la mirada de los hombres. Y si uno le dice para que se dé una vueltita, una vuelta no tiene nada de malo que se le graba toda la parte de atrás y de adelante. No te enfermes, hermano ni hermana, no te enfermes. Pues si hubiera sido así como ustedes dicen que soy morboso, yo ya estuviera preso. No, pues son videos, nomás que uno graba. Son videos donde uno muestra los encantos de las mujeres, porque no es malo. No es malo mostrar los encantos de las mujeres. A todos los hombres nos gustan las mujeres. No porque uno, yo tenga 67 años, no me gustan las mujeres. Las mujeres jóvenes, mujeres de toda edad me gustan. De toda edad. Viejas, jóvenes. Pero no voy a hacer un video con una señora vieja, hacerle dar una vuelta. Eso es una falta de respeto. Pero a una joven que puede mostrar los atributos. Yo estoy canoso, ¿no? No me puedo ni pintar el pelo ahorita. Por la herida. Bueno, a una joven se le puede mostrar la belleza. Me dicen que soy morboso. Bueno, no importa. Si para usted soy morboso, soy morboso. Alguna gente vive llena de odio. Sácate el odio de tu corazón, que eso te hace daño. El odio te hace daño. Odiar a la gente por gusto. Por el color de la piel. Porque tiene más edad que ti. No, no te preocupes. Tranquilo, que eso, que no pasa nada. Rabo verde, me dice. ¿Qué es el viejo rabo verde? ¿Qué? ¿Qué es el rabo verde? Enfermo. No soy rabo verde. Me mido el rabo. No tengo rabo. Yo soy un bendecido. Un hijo del Altísimo. Del Eterno.